Tengo cargas, ¿vale? Bueno, tú, sal a Q, sal a Q, sal a Q. Ah, para ese no, pringo. Se me ha pegado, ¿no? Es real y llana. ¿Qué coñazo, tío? Joder, es que a ti me lo has cometido, ¿eh? Ya, la verdad que sí. Tranquila, amigo. Deja de comerte mierdas, tío. Uy, porque se ha puesto el minion delante, ¿eh? Ha hecho como las pelis de acción estas que se ponen, se lanzan delante de... ...al que le meten el disparo y se lo comen ahí. Bien, por la del Yola, ¿eh? Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Espérate, es que lo que no me gusta alistar es eso, hasta que no es nivel 2 es una mierda. Luego ya, si es la hostia. Oh, 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 ha gastado, ha gastado, por ahí, por ahí. Es que no llegaba, coño. Buenísima. No, tío. Oh, se te ha ido. Es que ahí yo no sé por qué te has metido tan... No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, vale, ya no ha puesto una interrogación. Ok, ok, tú tranquila, tú tranquila, que cuando la cagues te voy a poner una interrogación. Ya hagas. O es una... Oh, buenísima, mucho, Blink. Muy buena, Ilyshin. Encima le roba el blue, guay, de puta madre, tío. Oh, está Pante. Es demasiado, está real, igual, tío. Ha hecho todo perfecto, tío. No, aún así yo he metido la esta noción muy tarde, pero no creí que te fuera a meter tantísimo, tío. Es que realmente... También es que te has comido luego la Q, también. Te la has comido todo. Vale, me piro. Más que no tomo lo que, coño, me voy a ir. Ahora ellos se van y tienen algo, así que... Tengo que jugar con cuidado ahora. Gracias por el follow, Elbla. Y gracias por el follow también, Samuel. Y gracias por la suscripción, Alejandra. Un besito. Vamos a jugar defensivos, yo creo. No, eso es que es real, es muy literal. Hombre, aún así se ha pillado la rima, así que en cuanto a daño y tal, pues nos que haga mucho más. Buena, buena esa. Falta realmente roda, gente. Ahí está. No, esto ha sido muy bueno. No, puede ser, ya, esto ya. Vale, no me ha dado, perfecto. Qué buena. Se la ha comido a esto. Ahí, esa interrogación, di que sí, di que sí, di que sí, di que sí, que se jodan. Buenas, que no se jodan. Va a volver Diana, eh, seguramente. Déjame el gordo. Muy buena, tío, muy buena. Es que es que sea karma, ¿sabes? Se ha hecho Jesús, madre mía. Tío, llego a saber que vas a matar a Diana y no tiro a Diana para detrás. Sigo con ella, eh. No creí que fueras a matarla, tú. A ver si está bien. Pero sí, está muy bien, está muy bien. Tenía de mal. Se la ha comido. Pero de doblada, eh. Se jodan con la interrogación. Ala, por ponerla antes. Va, esa y nos vamos. Vámonos. Muy buen día. Y saludos a Arama. Gracias por la suscripción, Jesús. ¿Cómo me suscribo? Pues, pues espérate, porque es gracioso. Pero no es exactamente... Hay un botoncito de suscripción, sin más, ¿no? Que yo sepa. Yo creo que, claro, como nunca me he suscrito a un canal de Twitch, la verdad. Twitch, sí, sí. Te pone arriba a suscribirse. Sí, ¿no? Es un botón y ya está, ¿no? Pero si lo quieres que a ti es el Twitch, por ahí. Sí, luego, claro, te puedes suscribir de manera gratuita con Twitch Prime utilizando la coronita que está arriba, a la derecha, a la derecha arriba, ¿vale? Puedes suscribirte al canal de Twitch de manera gratuita, pero sí que es verdad que me ayudáis más si os suscribís de manera normal. Si utilizáis Twitch Prime, pero aún así, con lo de Twitch Prime me hacéis un favoraco de la hostia. Aún así. Y se aparecería de corazón. Déjamelo, gorda, ¿vale? Me lo pido. Sí. Toma. El acudido de Yana... Como que no, ¿no? No, no, no me digas que están fedeando a un Yasuo. Hombre, a ver, que yo le jodo a la bestia, pero... No me gusta, tío, un Yasuo fedeado. Es que bueno, luego se vuelve flamer, así que cuando su equipo la cague, flamerará y ya está. Así son los Yasuos. Es que son así los Yasuos, es increíble, tío. Todos, además. Vamos a por... No, es que no, prefiero no jugármela. Ahora vamos bien, así que mejor no jugársela. Que ya la cagaste al principio, cabrón, tete. ¿Qué dice? ¿Pero qué dice, chaval? Yo cagarla. Hijo puta. Yo... Yo, no, 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 vamos, vamos. Para, mierda. Fue como... Vale. Que no... Que bueno, no tienes todo controlado. Sí, mis cojones. Mis cojones. Gracias por el follow, Torín. Pam, 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 pam. Yo también me registré, pero no puedo ver las dos plataformas. Está lento con mi internet. No hay de qué, tío. Si mientras te suscribas, eso es lo que de verdad me ayuda. En Twitch, sí, digo. Eso es lo que más me ayuda, así que. Y lo hace poca gente, así que si lo haces, eres de los únicos. O le dais también a Twitch, a ocultar el chat, ¿lo veis? Y va muchísimo mejor. Ya, eso sí que es verdad. Aidy tiene razón este, Manu. Te iba a decir, Rubén, por un momento. Tú, eh... Va, bueno, vale. Te va a decir de... No, o sea, vas a ver. Sí, 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 a Manu. Con 300 más de oro me vendría de puta madre. I need it. Va a bajar. Viene Diana, viene Diana, viene Diana, viene Diana seguro. Se lo sé, se lo sé. Se ha lanzado demasiado, tío. Vamos a guardar esto. Pero espérate que no está aquí. No. Lo que pasa es que soy cojo, tío. Te vas a... ¿En serio te...? Pero cabrón. Joder, dime que te vas, tío. Yo creí que te quedabas. Vale, me voy, tío. Vale, ya, gracias. Digo, ah, pues no me ha avisado. Ah, pero me acabas de avisar, así que bien, perfecto. Yo me quedo, tío. ¿Para que la... La Katarina está en el gusto, la mierda? No, la verdad que no, ni a ti, ni a... A mí, ni a nadie. 0-3-0. Por favor, tío, no... No la cagues, por favor. Que esta partida... Yo creo que puede... Es que si la ganamos, tío... Es que hay que ganar la promo, tío. Hay que ganar esta mierda, como sea, tío. Yo no puedo hacer nada aquí. Pero, tío, que alcance tiene el puto real, tío. ¿Qué me estás contando? Tengo flash. Demasiada, eh. Macho, es que no tengo los cojones. Tengo el juego del macho. ¿Estoy muy gordo el que también? O... Macho, que me como todas, tío. Es que no me jodas, tío. Y me voy a poner detrás tuya. Te voy a usar a lo minion. Que te dé a ti. Me aprecio más mi vida. El gordito. Me lo pido. Uy, ese minion. Se ha puesto delante ahí para recibir el disparo. Joder. Eso sí que es un minion. Eso sí que es un minion, chaval. Eh, Yana estaba en mid. Ahora está bajando, está bajando, eh. Ten cuidado, ten cuidado. Está bajando Yana, eh. Está bajando Yana. Atento. Tiene que bajarlo por río o por aquí. Así que, por cojones... No tiene E real, eh. ¿Cómo es el real, eh? No tiene E, no tiene E. Vamos, cago. Vamos, cago. No, no, no. Vete ya, vete ya. Está ya muy lejos. Ok. Yana no tiene ulti. Eso, eso, perdón. Atento, eh. Nah. Ahora sí. Dios, lo que me quita el pavo, ese, eh. Tú ponte... Intenta ponerte siempre detrás mío, ¿vale? Ahí sé que era imposible, pero por si acaso. Tú utiliza medio escudo, tío. Que estoy todo fuerte. Estoy más todo fuerte, tío. Demasiado el error, ¿no? Tengo que mantenerla en la distancia. Ya sabes. Así que nada. No tiene que haber gastado esta nación. ¡Ojo! No se la espera, no se la espera, no se. Viene Diana. A lo mejor ahí se están metiéndose demasiado. Algo me dice que está Diana por aquí, quizá, eh. No la veo en el minimapa. No me gusta. No voy a ahorrar la W por si te salta ahora ahí de la nada. Ten cuidado, eh. Está Diana. Sí, mira, mira cómo se ha pegado las hierbas. Yo creo que está ahí Diana. Mira, 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 cago. ¡Hoy voy! Ese... ¡Oh! ¡Ay! Buen flash. Buen flash. Buen... Buen worth. ¿Ves? Te lo he dicho. Tengo W, tranqui. Te lo he dicho. Estaba clarísimo que estaba Diana ahí, tío. Pero es clarísimo, tío. Porque se ha ido... Porque se ha ido de repente ahí el error. ¡Chao! Toquémosle la campana. Como la toma, ¿no? Cuando le intentan coger el varón. Bueno, le da... Ahí está. ¡Hazlo! Qué cabrón ahí con la mierda esa. Una mazo, eh, la verdad. Te voy a... No, tú, te acabo porque no tiene maná. Sí, sí. No tiene maná. Ya, ya veo. ¡No tiene maná! ¡Una mierda! Cago en la puta. ¿Qué haces ahí, la puta? Lo has tunado, tranqui. No tiene maná, mis cojones. Que no tiene maná. Cabrón. Es que no tiene, tío. Qué asco, tío. Qué asco los putos jungles, tío. Es que... Diferencia de jungla capa. Tío, hoy, hoy... Esta partida no, eh. Tío, me estás subestimando. Me estás subestimando, tío. Está llana con lo de la interrogación. Ya me tocan las bolas. Vamos a ponernos serios, tío. De momento me queda gente en el loli. Porque quiere que me gusten. ¿Sabes si yo como? ¿De qué? Sí, sí. Me está llegando gente por la cara. De tinta, no sé qué. De bosta, no sé qué. Y Koto me ha bloqueado. Ah, te veo, no te veo. Ay, no se han tratado de mierda, tío. Fuck. Aunque en verdad lo que tiene que hacer es... Poner los mensajes arriba. Y una captura. Ah, la mierda, Kata. Kata, en serio, tía. No, ya. Vale, ya, ya, ya. Al menos. Tengo que hacerlo real. Bien. Nos están tocando las pelotas. Nos están tocando las pelotas. Voy a saludar a David. Disculpa de algo, tío. Tengo supuesto que solo es alguien. La verdad, esto está ganado, tío. Confía con él, tío. Coño. Vas a hacer el dragón nosotros la torre. Perfecto. Y ahora Drake... Bueno. Va a ser que builda... ¡Otra vez! Tío, resiste, 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 por favor. No, que cabrana. Toma, te lo acerco para que te mate. Es un tema, tío. No, vámonos, vámonos. Es que no sal... Es buenísimo este, tío. Ya, eres buenísimo, Lissin. Lissin, no, Lissin, no. Vale, digo, ¿cómo es al tío? ¿Es sarcasmo o...? Sarcasmo a tope, tío. Gracias, ya. Vale, Fertic. Vete, vete. Antes era mucho mejor kata. Podría saltarle los warts. Ya, lo sé, lo sé. No, eh. La kata de ahora mismo está muchísimo mejor que la anterior. Lo que está haciendo Red... Bueno, lo que lleva haciendo ya un... Un año y medio o dos. Es que los rework que hacen los campeones... Los hace más difícil. Pero de manera que... Si la aprendes a usar bien... Es mucho mejor que la antigua. Dame. Si no sabes usar los nuevos... Hostia. Tío, ¿por qué no has tocado este equipo, tío? Me cago en la puta. Tu último arranque. Bueno, el anterior fue bastante bueno. Así que, mira, al menos... Buah, es que este Yasuo ya está fedadísimo. Muchas gracias, kata. ¿Qué haces? Muy buena, kata. No, bueno. Me callo, pues. Hay un puto comín. Hay un puto comín. No, paqueta, paqueta, paqueta. No, no tenía que entrar. Joder, cómo odio el... Los putos pink, tío. Cómo odio el panadero, tío. Un saludo, Lion. Un saludo, Smeo. Y gracias por el follow, Chispi, bio. Y gracias por la suscripción, Sme, Diego, Nemo. Sí, vamos. Pam, 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 pam. We can. Tío, hay que ganar esto, tío. En serio, esta partida hay que ganarle la yo, sí, tío. Por favor Tú mira Mira a ti más Voy a guardar Voy para allá, ¿vale? Hostia, cago en la puta Habéis faltado ahí al ping-pong, ¿no? Es que ha sido la ulti de Lee Sin Me ha puesto un poco ahí nervioso No me lo esperaba Y ha sido como, coño Y le he dado con la W Y se me ha ido la Q No sé, tío No me lo esperaba tan cerca al otro Vale, real Cuidado porque va a venir Diana seguramente Déjamelo, gordo, ¿vale? Hostia Pero sí, me lo Y este Déjame este, ¿vale? Ay, me lo quería robar Joder ¿Qué? Hostias, hell Buah, la mierda, tío No me jodas que No, y te ha pedido a ti Me cago en la puta A ver si me pongo delante Bueno Pues ya le salió peor, la verdad Ya Hostia Hostia, el timo, chaval Hostia, la hostia Que la ha metido, chaval No, no lo he visto No lo he visto, pero Ah, me ha jodido la campanita Uy, la puta Qué asco Cómo mola la skin esa de Pante, tío Me la tengo que pillar un día Me hace gracia Me ha jodido Otra vez el puto stun En serio De verdad que lo odio, tío Que cagada hemos hecho ahí Coño No sé por qué coño hemos seguido A por Pante Hacemos gilipollas Tiene que ponerse serio, macho Porque Porque al final creo que Reporta algo, tío Sí, estaba vacía, sí Report me play Sí, level up Que mierda Fuck Fuck Yeah, yeah, yeah Eh, what Hostia Está muerto Dios mío Que se está muerto Joder, que ha jodido, tío Ya, joder Hostia, puta Eh, quería la assist Iba a tirar A errar el combo Pero si no lo mataba Y robárselo Pues como que no Estoy yendo A ver si pilla Pante, no Tira Tira en top Tira, hay que tirar mid Ah, pasto la top Vale, vale Ah, tú, tú, tú Eh, mid No, tenía heart de gran mid A usar el heraldo, tío Shit Vale, bajan Sí, los he puesto en guarda ahí Por seguir las moscas Vale, mientras rompan Ya, rompe esta torre Así que worth Así a worth El picho este No ¿Qué hace Lee Sin? ¿Cómo lo sabes, cabrón? Uf Joder, Lee Sin No sé por qué le tiro a la última Esa es muy buena Además Puta cata, tío Me ha quitado los minions El problema va a ser Diana, tío Como te pille Diana de una Estás rotis Es que está muy rota Diana Va 1-3 Pero ya verás Me pasó hace poco además Con una Diana Que iba a 0-3 Creo que iba Y al final Ojalá, le ha quitado más que nada Buah, estoy muerto Oh, esa seta Se la ha comido los Los cuatro No, no, no Timo, no vayas Que te has comido la Q Vale Bueno, al menos Mira Voy a ver si salió Vale Cata va sola Cata las cajas Mía Dí que sí No, vean Ten cuidado Cuidado, eh, tío No 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 tiene Jacto Ay, esa Q Llega a dar a Diana Vale, está haciendo Vale, así pierden tiempo Está bien Mejor esto Es que ese ya Ese ya son 7-2, tío Me gusta una mierda Y el real 10-2 Que has copido Es malísimo No Joder No Un besito a Nat Atento, vale Es que si veo Alguien por aquí Van a ir a por cata Yo creo, ¿no? Aunque está todo eso Guardado, así que Voy a decir que Tenga el cuidado Por si las moscas Que no me fío De esta cata Eh, tú Joder Dios, tío Crack Me gusta la mierda De esta Nah, este equipo Es una mierda Pero bueno Que mola hacer bien Pelazo Pero wait Ay, me da La puta Pero joder Lo que me he terío Guau Qué mal Ah, cata ¿Por qué te lanzas, tío? Es que No es que se lanza Y no está la puta No puede hacer Es que En serio Es que El puto es real Es demasiado ¿A quién? ¿Qué dice la gilipollas esta? Uh, qué buena Esa ha sido buena Vale Tengo ya Promesa de caballero Bueno, ahora te la pongo Un saludo a Ale Un saludo a Lucas Un saludo a Javier Gracias por la suscripción Álvaro de Ibi Te la pongo Te la pongo La promesa Caballero Ahí está Es que Es que, tío El puto es real Tío Joder Es que más que nada No es por el daño Sino por el El cc que tiene, tío Es que ralentiza Lo bestial La pongo Pero qué mancha Me está ralentizando Pero súper bestia, tío Tien que tu para el Ahora no sé por qué se ha puesto tanto en la moda de ese campeón Es muy sida Nos ha puesto en la moda de la jungla y tal Ya Ten cuidado, Katal No tengo nada Cuidados en varón Que simplemente es lana Sí, sí Está dragona A ver Si en un momento No lo hacemos ahí con leasing En cero coma Mira atrás Balón Balón, balón Ah Voy para allá Voy a entrar a full No, ya han pillado esta otra vez Joder Tío, es que en serio Está hasta luego Esta cata, tío En serio Tío, es que la están pillándote el rato, tío Qué asco de cata Por favor Qué mierda, tío Joder No te lo has quedado Por poco, eh Porque justo se le fue la pared Estoy yendo, ¿vale? La estunea Ponte Pero ponte detrás Buenísima esa, eh Muy buena Uf Joder Qué asco, ¿no? Es que es demasiado, es demasiado, es demasiado Y porque la estunea es justo Que si no Joder Es que es muy buena Es que si fuera buena y tal No entiendo el flame, pero Con lo mala que es la cabrona Qué asco, tío Puta gente Déjame por dos O no Vale, sí Ya está Yo, fíjate Yo, fíjate que creo que podríamos haber echado algo ahí, eh No pesta, no pesta Sí Pero bueno, está bien Por si acaso Oh, lo han cago ahí No, ya, ya Viene Kata, viene Kata No, ya no puede hacer nada Además, si he muerto ha sido por salvar a Lee Sin Que he hecho flash y todo para salvarle No, es que Yasuo va también Si Yasuo no fuera tan fedeado A lo mejor sí que Pero es que están todos fedeados, tío Ah, qué pena partida, tío No sé si se puede Confía en Manu, tío Confía en Manu, pues En Rubén no, pero en Manu sí Estoy yendo, ¿vale? Yo estoy yendo, ¿vale? Estoy ya al lado tuya, eh Estoy a la tuya Vamos, vamos Me he quedado atrás para que no me vean Pero Ahí le da a la fula ahí con los cojones, tío Ya está Oh, hostia, hasta que se muere todo Están muertas, están muertas Están muertas, vamos Rubén Tres Dos Uno Ya está, está muerta Buenísima, tío Mucho Qué asco la del puto Jhin, tío Las bestias que mete, niño Eh, top, top, top Timo Tú, mira, está aquí Liana, eh Pues sí, sí No, tanto, tanto no es Eh, eh Joder Está aquí, ya es Hugo Está al celado de su equipo Mira, un ping Voy a intentar romperlo, ¿vale? Que Diana no está Atento, ¿eh? No te da ya No, sí Femio ¿No? Oh, coño Yo creí que venía el otro No No podemos Ah, esa acude Lissing Qué pena, tío Se creía Lissing que iba a ir Te pongo a ti la corona, ¿vale? La tiene Lissing Es que se la puse antes Porque estaban dándole tres Y dije, mira Le pongo la corona La cambio De objetivo A ver, Lissing, cuidado Tú, 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 tú A la mera, Lissing Uh Casi muerto Vale, el real está en bot Y sin el real Hacen algo Pero tampoco te creo Viajes Viajes sin el real Tienen que haberme metido Yo creo, ¿eh? Pero ha faltado la presa Joder, no puedo romper Eso, bueno Qué pena Ten cuidado Ten cuidado Me tengo que pillar El crisol, tío De Micael Pa' quitarte los stuns Tiene que intentar defender a full No, ya va a quedar, ¿eh? Ya te ha engañado Cuidado ahí, Lissing Qué cierto Sí, la verdad es que A mí me molaría pillarme Protección de la región Pero Tiene mucho ganas con la mierda Sí, tiene un... Lo sé, lo sé Tiene un huevo Espera, cabrón Espera, un huevo Un item entero Que me he computado, ¿sabes? Bueno de lanzarnos acá ya Oh, oh, oh Está muerto Wow Oh, qué buena, coño Bien Joder, bien, bien Buenísimo esa última Vamos We can Va a tirar tornada Ahora Corren demasiado Todos corren, coño Joder Intenta ahí, pero no Pero bueno, está bien Está bien, está bien Está bien Muy buena W esa, ¿eh? A pillar real Y así una de a por él Espera a lo bestia, ¿eh? Se lo pone ahí Tú, 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 tú Oh, coño What the fuck Buenísima, tío Bien, joder Yo diría de tú en mid Y yo también Pero bueno Como queráis Yo creo que sí, ¿eh? Tú y yo Aquí Yo creo que sí, tío Buenísimo Sí Ojalá 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 Vamos Vamos a hacer una cosa Voy a dejar aquí un ward ¿Vale? No, espérate Que la están cagando Ahora Joder Cata, tía Ya la cagó otra vez Cata Tiene un don Tiene un don Casi me matas de una Q Qué puta pena, tío No, ¿qué he hecho? Se me ha ido el click Me cago en la puta Se me ha ido el click Se me ha ido el click Quería hacer Q Dar a los dos Y irme con el flash Y no sé por qué coño He hecho el flash para atrás No sé, no sé No sé No sé No sé por qué he hecho eso Parece que varón, ¿eh? Fuck Bueno, tampoco iba a hacer yo mucho Si diría, pero Ahora, Lessing Vamos, Lessing Confiamos en ti Yo no Valdemar, cogemos una mierda, ¿verdad? Vamos ¿Qué coño? ¿Qué coño ha hecho Yerpanten, tío? Hostia Surrender, tío Esta voz para surrender, joder ¿Qué la hace? La gata Gata, lo sabía Está clarísimo La pica Polla es esta Eh, ¿tá van? Drake ¿Cómo es el light? El light ganamos Sobret Va a ser que el realismo ¿Qué pasa? No se lo es de la hostia Igual que... El Yeswood ¿Por qué? Tírala, ¿eh? Joder, qué susto Eh, pues si hubiera pillado a Yanna, a lo mejor Hostia, no escribas, tío Es una metralleta por el teclado, cabrón. Es un nuevo modelo, no lo sabías, eh. Vamos, Timo, vamos, Timo. Se que lo quite a alguien. Se que lo quite, eh. Se ha quedado quieto, ¿no? Se ha quedado quieto, ¿no? Se ha quedado quieto, tío. Aguanta, eh. Aguanta, aguanta, aguanta. Te pongo la corona, que no la tienes, ahora sí. Qué asco, tío. No, no muramos aquí, que rompan el... El inibio está roto ya. No, no, no mueras, tío. ¿Dónde vas? Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Justo se me ha ido el puto rango. Oh, y es esto un justo. Chicos, chicos, chicos. Cabrones, que... Les he echado para arriba ahí, si te tenías que lo metí ahí, eh. Pero bueno, está bien. Para atrás. No, no, no te lancen ni sin que te conozco. Hostias, esa Diana, que ha hecho flash. Diana no es, eh. Pam, 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 pam. Bueno, no es bad. Oh, esa W, buena. Lo único que yo justo se la quitó el... Buenísima, no? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. La gata siempre muere allí. Lo malo. Me voy a pillar la convergencia, ¿vale? Para ponerte la activa. Un besito, Mar. Un saludo, Vicente. Pam, pam, pam. Gracias por la suscripción, Óscar, Jason. Eso están haciendo el Drake, eh. Ya supongo. Vete, vete, vete. Pero sabéis que se lo hagan, ¿no? Hombre, estaban dos muertos, eh. Yo creo que podríamos... Podríamos haber hecho algo ahí. Me encanta Lee Sin y yo. Podríamos haber matado a Diana ahí, yo creo. Pero bueno. Pero bueno. Mmm... Un NP. Dale, Sin. A la mierda. A la mierda ya. A la mierda ya. A la mierda ya. A la mierda ya. Joder. Qué asco de equipos. Bueno, de equipos. A la mierda de equipos. Como que no sé. Se lo siento. Joder, con el puto surrender, coño. Que esta partida... A ver, tampoco está tan tan perdida, hostia. Qué asco de aquí. Qué negativo. Nah, vente de eso, Timo. Vente de eso, tío. A mí es que lo que me jode es que tienen demasiados CC esas mierdas, tío. Es que siempre que quiera hacer el combo, me terminan jodiendo. Con mucho movimiento, una de dos. Ya. Con más... A perseverance atrácate. Los que no os animo una Down. Por otra manera, es muy bueno. Un Cardi. Es muy bueno, este de tête santo. Un cardiro, un personalacher. A fico. No, tío, pero ¿qué hace ese tío ahí? ¿Qué coño ha hecho? A la mierda, ahora ya Esto aguanta, eh Ay, qué pena de Q Ha estado bien la Q esa, y si por si hacía el salto El real antes, se la habría comido Lo ha hecho bien ahí, pero Vale, no tiene la E, es real No tiene la E, no tiene la E Ha ido a por mí Qué hijo de puta, creí que había ido a por ti Yo iré dándole con la W y llego a Uy, porque no puedo Ojo al estate Es que me ha matado a un encho muy grande ¡No! Tío, no sé qué coño me pasa hoy, tío Hoy, bueno, hoy, ahora Esta partida es que no, no Estoy demasiado tinteado Ay, Dios Qué mierda, tío Ahora sí, hostia Encima me quedo yo La quedo Old division, ya que yo no llevo Eh, mira bot, eh Nada, me voy a concentrar, tío Estoy jugando muy mal Que esa partida se puede ganar Hemos sacado un senpai Que esa conciencia Tú espera Ah, vale, vale Creí que lo está cagando Vale, vale Nada, nada Me callo No, nada, nada Que he visto protección de la legión Y digo, hostia Que tengo el Solari ¿Qué coño hago? Pillándome otra protección Y claro, es para Es que pocas veces me pillo La elite mestre de Convergencia O como cuéntame ¿Te imaginas que no la quita? Vaya real Buah, ya Me suicido, tío Me he tido por la ventana esta En serio, eh Voy corriendo Me he tido Venga, tú Hasta luego, Manu ¿Tú te vives una casa o qué? Un piso Hombre Voy a pillar metada, ¿Vaina? Ay, mira I'm too big I'm too big Mira, si todo grande, chaval I'm too big Venga, venga, coño Tú, ven que me vinculo Con la convergencia esta ¿Cómo coño se llame? Convergencia de Zeke Titua Buah Ahora tienes mi convergencia Que no sé exactamente ¿Qué hace? Usar tu definitiva Hace que tu alida Invoca una tormenta helada Ah, tu definitiva Ah, la ulti Ok Qué raro No, tampoco Haydon, ¿no? Tenemos que jugar En plan asqueroso, tío Tendríamos que Quedarnos aquí esperando, tío ¿Qué coño se ha escuchado? ¿Paso? No sé, tío Esa escucha me cuesta la verdad, tío Le jode la fruta Por si se escapan o algo Ojalá, nadie viene por aquí En serio, este está guardeado, ¿verdad? Es que no tengo la mierda esta, tío Sí, está guardeado Está guardeado Vámonos ahora Usamos el bot El dragón sale ya, eh Hay que tener cuidado Mira, Diana Puedes salvar la puta vida El puta recién Estuneos Va, venga, va Va, perfecto Venga Ten cuidado Estás solo, cuidado No, no Te lo quito Tranquilo, tío Es que Es que Tengo la La campana Coño Ay, mira Mira que le he empujado, eh Shit Nah, este yo solo lo voy Ah, digo Le envío para allá Una mierda Aquí en la sida O sea Puta Utilizado flash y punto, tío Me ha matado Fuck Fuck Pan, 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 pan Sí, está bastante bien Sí, hombre Al menos Ahora me venden las fotos Saca de los de esencia Y ya está Ya está Hombre, esta partida Sinceramente No sé si la ganaremos Pero Si la perdemos Ha estado bien Porque Con lo mal que lo ha hecho el equipo y tal Hemos aguantado bastante Así que mira, al menos Mira Que luego jode más, ¿no? Porque estar a punto de ganar y no ganar Es como Pero bueno Sí Y salió, Walter Salió, pega Ya sabéis, chicos Para los nuevos que estéis en YouTube También estoy streamando en Twitch Y agradecería bastante Que me veis desde las dos plataformas Vale, chicos Cuidado, cuidado No pele... No No fight No Buah Kata está más muerta ya, verdad Como está eso guardeado Está muerta Por suerte no está más guarda Vale Mira, aquí hay un guarda Hostias Hostias No Qué cabrón Qué rabia se mueve el cabrón Entonces ahí... No, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? A la mierda Ya, ya A la mierda A la mierda Este equipo de verdad, ¿eh? ¿Dónde ha salido el tío? Este la Kata de verdad, ¿eh? Voy a ganar Ya la balón Buf Por suerte sale Tarde, así que Uf, menos mal Llega a salir ahora y ya, vamos No me pongo a llorar ¿Esperamos a alguien aquí? Aquí guard no tienen Yo qué sé Con suerte a lo mejor vienen a guardear Ya, no, no Y nos matamos en cero como Es que quitarnos a una hora estaría bien ¿Ves? Mira, mira Buena No, hostia Había que intentarlo Total Oh, buenísimo Joder Es que el puto es real, tío Coño Qué de mierdas, tío Pesado Toma, IW, cabrón Joder Me está fácil Venga Por culo, tío Cuidado, tío Cuidado que este nos mata, ¿eh? Fuera de coño Bien, vete ¿Qué es eso, tío? Pero, pero Tú Ah, tío Tío Bueno, al menos Bueno, es eso Ahora no tengo botas, ¿sabes? Ahora no corro Le voy a poner un elixir de velocidad ¿Sabes lo que te digo? Eso estaría bien No flameéis, nos ayuda a que lo hagan mejor No sé si lo ha dicho por nosotros Pero vamos, yo al menos por el chat no estoy poniendo nada Yo flameo por aquí, por el streaming Pero nadie me está escuchando de él en mi equipo Así que Vale, bien, 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 good job Chicos, bueno, no sale en un minuto, eh Joylord No lo he visto, pero buena Lo único es que están las tres líneas pusheadas, tío, de asco Joder Si hubiera alguna en la nuestra ahí pusheada A una nuestra de la suya, es que están las tres No hemos podido aprovechar ahí Una pena Oye, partida ¿De mierda dices? No, no está bastante bien Si, está interesante, pero es que con este equipo, tío O sea, a lo que vamos ganando Perdemos de repente Ahora vemos que el gowe pierde Jum, tal cual, igual Aunque la carta siempre lo está haciendo, ¿sabes? Mira, aquí no tiene un guarda Aquí no, aquí no tiene un guarda Es que no sé qué coño hace la carta, tío Lo tengo que hacer para uno Tengo TP Diz en el mua, ok No tengo que rusar, no tengo que rusar ya Anda, yo me quedo aquí, ¿vale? Uy, se lo patas al este Sí, por eso mismo, estoy aquí atento Perfecto Good job, good job Vale, va, 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 poco a poco, coño, poco a poco Uno, chaval No me vea Cuidado porque no está Kata, eh Kata tiene TP, pero no está Me da miedo Tendrá guarda ahí, Timo, ten cuidado Sí, 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 lo sé, lo sé Timo, cuidado Es que lo que mete el puto real, eh, niño Cojonante, tío ¿Ves? Tío, no Han visto a Timo y espérate que no le pillan ¿Ves? Es que había aquí un guarda Ten cuidado, eh, tío Ok No sé a dónde están, tío Tengo miedo Literal Y acá, no he podido romper Bueno, en la que te estoy usando, chavales Vale, ahí lo ha hecho bien, la verdad Lo está haciendo bien Uf, 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 uf Vale, bien Es que tenía que guardar esa mierda Perfecto Nah, me la rompen Puta Pendeja Tienes tú, vale Tienes la corona, ok Tendríamos que pujar al bot Yo creo, también Vale, va Ya va Timo, vale Perfecto Está bastante Kana se tendría que quedar en top, quizá Vale, vale El Timo está pujando Está buena, está buena Va, puja, puja rápido Puja esto rápido A ver que puja también top, yo creo Ten cuidado, eh Ten cuidado tú Ya empieza real con las Q Ya verás como la caga de la Lee Ya verás como se mete ahí o algo Uy, qué alcance tiene la Q de real, tío Increíble, tío Uy, pues a lo mejor tenía que haber metido Es que tampoco quiero cagarla ahora, tío No estamos para cagarla Va, va, la torre Es que no Vamos, gordo Uy, qué pena Bot, voy ya, bot A puja Voy para allá, gana En serio Timo se estaba haciendo los lobos Dime que no, por favor Sí, se los estaba haciendo Es que es postearle, macho Tenemos el varón Estamos aquí aprovechándole Y se pone a hacer los lobos Me encanta este Timo Coño, que se vaya para atrás Y se ponga a pulsar la línea Que con el varón corren mal los minions A ver si llega antes No, digo yo Mmm, digo yo A lo mejor lo hizo para regenerar vida Oye, no, no entiendo Vale, ahora sí que tenemos que pelearnos Tú, 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 tú Que van a hacer flash Y van a ir a por ti, eh Cuidado Vale, las tres líneas estamos Vamos a fedear a los minions Yo voy a los minions de atrás a fedearlos Cuidado, eh Está solo Vamos, coño Corren más, hostia Vuelvo Va, 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 va Vale, vale, venga, venga Va, rompeto Bien, bien Van todos para allá Vamos a mid, mid, mid Dale, dale, dale Hay que aprovechar esto Vale, vale, vale Inib, 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 inib Vale, está bien, está bien, está bien No Uh Buen flash ahí de Kata Buen flash tuyo Me iba a meter, pero no Dime que aguantas, tío Estoy yendo, ¿vale? Voy por donde va, Lee Sin Aguanta todo lo que puedas Qué mierda, tío Bueno, sí, creo que no pueden terminar No tienen minions Ahí sí que tiene razón Kata Yo creo que nos tenemos que lo metió ahí Es que no sé Bueno, es que era No, es que era el nuevo más, tío No sé Peja, habían gastado todo ahí con Kata Yo pues te hizo Zonias Lo había hecho bastante bien ahí Por eso me quería meter, pero Claro Uh, menos mal que tenía yo ahí la Hostia Estuneo No llegó Estuneo a alguien Toma Hay palas Ten cuidado, Timo Joder, Timo, coño La cago, Timo Ah, la mierda La cago, Timo La cago, Timo Y yo golpeo Es lo que hay, tío Es lo que hay Es lo que hay Yana ban Si, la verdad es que no se baneó a Yana Eso sí que es verdad Pero vamos, son así Esta partida no la ha hecho Yana ni de coño No es por tal No es por Bueno, ha hecho una mierda Podía haber hecho 8 veces más Si ha sido porque la ha jugado muy mal Kata En early eso y Un Yasuo que iba a 7-2 El real iba a 7-2 también, ¿no? 7-3, por ahí Estaba ya, esto me he jodido Pues nada, tenemos una oportunidad más, tío Uy, quiero